Se los contaremos más adelante. Dani Obregón, buenos días. Baiti, muy buenos días. Mitad de semana, seguimos con mucha información. Los estudiantes están viviendo una odisea para sacar el RFC. Eso y mucho más en los hechos aquí entre nos. En Oaxaca sí se registraron víctimas humanas, pero por el paso del huracán. 8 con 4 de la mañana, esta mitad de semana, le lanzamos también nuestra pregunta a través de las redes sociales, arroba TV aquí entre nos, en Twitter. ¿Aplicar justicia por propia mano realmente es justicia? Nosotros le hemos presentado muchísimas notas en este espacio informativo que tienen que ver al respecto. Por favor, comente con nosotros. Eso es lo más importante. Arroba TV aquí entre nos. Hace unos momentos, el comisionado de migración, Francisco Garduño, informó en la conferencia. También en León, Guanajuato, se registró un ataque que por desgracia cobró una vida. ¿Qué ocasiona este síndrome? ¿Cuáles son los síntomas que nos podrían indicar que lo padecemos? Para resolver estas dudas está con nosotros la oftalmóloga Lorena Ramírez. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Yo venía en la mañana aquí al canal y con los ojos irritados y me pasan muy seguido, sobre todo cuando llego a la Ciudad de México. ¿Qué relación tiene con la contaminación? ¿Cómo lo podemos, pues? Contrarrestar. Contrarrestar. Atacar. Mira, el ojo seco no solamente... Es que justo el ojo seco, tu ojo lagre... El próximo viernes, entonces sírvelo. Está contraindicada la manzanilla porque es secante. Tómala. O sea, te va a resecar mucho más. Justo. ¿Qué más podríamos utilizar? Si no tenemos las gotitas para aumentar... Descansar los ojos y vas a estar muchas horas... Ojo seco y vámonos. Un coyotito, cinco o diez minutos y se despiertan súper bien. Sí, eso sería. Muchísimas gracias, doctora, por visitarnos este día. Muchas gracias. Gracias, doctora. Aquí es tu casa y, bueno, pues seguimos, por supuesto, con más información. ...estos videos, estas situaciones, no solamente en Latinoamérica, también en Estados Unidos, en Europa, lo vemos. La gente no está controlando su ira. Yo creo que siempre ha existido, nada más que ahora hay más formas de grabarlo, de verlo y demás. Pero yo digo que pospandemia sí ha habido como un... Y ni se diga aquí en la Ciudad de México que la gente vive estresada 24-7. También. Hay actualización, esa información de último momento en torno a lo que sucede. También lo que decían hace unos momentos en la conferencia mañanera, que ya se tiene el dato del responsable que se hizo pasar como una de las víctimas. Entonces, bueno, estaremos muy al pendiente que se haga... En fin, gracias por participar. La Constitución, la justicia tiene que ser pronta y expedita y ejercer justicia por mano propia no es justicia. Es un delito. Es un delito. Tal cual, pero bueno, ya es momento de despedirnos. No, sin antes pasar la estafeta a nuestros amigos queridos hermanos. Los conocemos desde hace 25 años, incluso algunos. Sergio Sepúlveda y su crew.